La Capitana, en la galería Luis Salgarra, y estoy esperando Luis que ya viene por ahí creo yo, porque me han hecho pasar aquí. Bueno Luis, aquí vamos a estar sin mascarilla pero retirado. Hay que ver como estamos. Oye Luis, muchísimas gracias, tenemos que hablar fuerte, gracias por recibirme. Tu casa, la Capitana, tu tierra, bienvenido. Qué bonito está todo. Señores, van a disfrutar ustedes de la conversación con Luis Salgarra. Fíjense qué bonito, qué agradable está esta tierra, esta ganadería, como os digo, está en Almadén de la Plata. Vamos a ver Luis, en algunas cositas. Hay temas hay, eh. Hombres hay temas hay, temas hay. ¿Estamos ahí? En Instagram está un plan, está un empleado. Misos se abre esto. Si volamos, es muy bonito, lógicamente, verlo aquí. Pero claro, pero sube. Bueno, es como un aire en la plaza 2. Yo creo que estamos muy cerca. No dejamos de recordar que esta es la casa familiar, entonces, con todo recuerdo, ¿verdad? Con tu querido padre, don Luis Salgarra Polera, agradero, pionero. Mucho, mucho, muchísimo. Nosotros estábamos antes en Villamarrique de la Condesa. Al lado de mi pueblo de Pilas. La Cigüeña. Don Luis iba mucho a Pilas, su padre. Hay muchísimas fotos. Bueno, precisamente. Sí, claro. Tiene que haber fotografías. Esa foto allí, con Bernardino, José Murube, Encovar y Felipe Pablo Romero. Ya, la del día a las 13, espérate. Bueno, estamos hablando de Villamarrique. La Cigüeña. No sé si me llamaré para Narcázar. ¿Qué llamas de qué? Perdón, Narcázar. Perdón, Narcázar. Narcázar, ¿ves? Narcázar. El señor Murube y Escobar que lo tenían. Pablo Romero. Y Pablo Romero. Y Pablo Romero. Tiene bus. Fundamental, ¿eh? Fundamental. Fundamental. Eso también. Vamos en el campo. Exactamente. No vean a la que acompaña. No vean cómo se está con ella. Y te quedas mirando ahí. Efectivamente. Uy, hago muchos directos también. Sí. Por cierto, que Luis Algarra, que es ganadero de la familia, tiene muchísimos directos. Y bueno, pues con nosotros aquí en Canal Flores, él también tiene mucha actividad. En Instagram, aprovecho, para decir que la cuenta de Instagram. Perfecto. Es arroba ganadería guión bajo Luis guión bajo Algarra. Vamos a repetirlo. Arroba ganadería guión bajo Luis guión bajo Algarra. Pues ahí tienen ustedes un montón de directos. Yo los veo. Subo fotos, subo embarque, subo tentadero, subo de todo. Por cierto, que estamos aquí también porque dentro de unos días, probablemente sea el mismo día que ustedes vean este programa. Hay seis toros ahí fuera, tremendos, que van para Algarra. Los matadores magníficos. Pues sí, evidentemente. Vamos a decirlo. ¿Quién somos? Emilio de Justo, Miguel Ángel Pereira. Emilio de Justo, Miguel Ángel Pereira. Y Ferreira. Y Ferreira. ¿Verdad? Que estremiños. Vamos a seguir aquí hablando con Luis. No se lo pierdan. Muy entretenido. Calentito. Efectivamente. Te abriga mucho y... Estamos de verdad. Y esto es un... Un lujo. Efectivamente. Vamos a seguir. Luis, es apunto de todo complicado ahora, ¿verdad? Muy complicado y lo hacemos complicado. Sí, lo hacemos complicado. Ahora mismo hay por mucho que diga de la unión, por mucho que diga... y sobre todo los estamentos políticos. Ya. Hay diferencias también entre las comunidades. Estamos hablando antes ahí con veedores, porque ahora mismo se están, bueno, preparando el parque, mañana, primera hora en el parque. Que hay diferencias. Este es un poquito más... bueno, pues parece ser... El que depende del político o el... la competencia en cada comunidad autónoma que le toque. Pues creo que ahí hay dos problemas. Fíjense ustedes que hasta ahora, eh... No sabemos todavía si dentro de 48 horas va a haber toros en Sevilla. Bueno, a la hora que ustedes están viendo esto, pues se sabrá ya. Están las redes sociales ahora mismo ardiendo, porque el presagio no es muy rentable. Nosotros, como estamos grabando, no podemos decir nada. Tenemos que estar callados y esperemos que sí. Luis, tú eres aquí. Estás aquí durante todo el día. Gracias a Dios, pues, llevo aquí conmigo. Prácticamente desde la referencia, pues, estoy aquí penofando, viviendo y, bueno, me levanto y... Hacer las cosas. Hago todo lo que repaso. Me gusta mucho, eh, hacer los directos normalmente cuando me levanto, eh... Me paro siempre cuando voy, cuando voy saliendo del carril hacia la carretera. Siempre, porque nunca el toro es igual... Desde un ángulo, desde... No, no, y que cambie siempre. Lo puedes ver. O aventar desde el mismo toro, que nunca es el mismo. Hemos visto unos ejemplares, ¿verdad, Luis? Como yo. Hemos visto unos ejemplares, bárbaros y demás. Muchas capas diferentes, ¿verdad? Muchos capas diferentes, ¿verdad? Bueno, aquí tiene... Bueno, se está riendo aquí... Estos son los padres. Los padres. Sí. 46 garbacitos, que da mucho el pelo burraco, que habrás visto en el campo. Sí, mucho, mucho. Ahora vamos a tomar otra... 51 soñador, que nos está ahí detrás de la cámara. Ahora lo vamos a ver también. 93 incansables. Y todos son estos productos. Son premiados. Es una joya. Premiados en vida del padre. Es una joya. Van a ver ustedes las imágenes ahora. Uh-huh. Vale. Estamos hablando. Vamos a hablar. La línea. Porque todo esto fue... La competición que tengamos, pues... La voz tiene encima. Vale, vale, vale. Pues parece que aquí va a llover, ¿no? No, no. Si va a llover. O lo bien que le vendría una... Si va a llover. Por acá. Bueno, pues vamos. Vale, vale, vale. Oye, qué tal, Demar. Qué buena. Qué ha pasado, Luis. Sí, muy buen clima. Sí, muy buen clima. Sí, muy buen clima. Sí, muy buen clima. Qué bonito, eh. Marito. Qué bonito, eh. Quisimos a coger ahora. Tenemos buen cielo. Y la verdad que... Te ayuda siempre ella... Te cae yendo blanduras. Te cae yendo... Pues ha llovido un poquito. Sí. Así le decía yo a Luis que aquí me llevo en este gran angular que tengo aquí, me llevo un tesoro y unos toros ahí fantásticos que ustedes van a venir ahora. Un genio, ¿eh? Tengo muy buenos amigos. El mejor embajador de la tauromatia. Me gusta mucho. Señores y señoras, gracias a la familia de Luis Algarra. Luis Algarra, es un placer estar aquí. Un placer tener estos amigos. Tenemos que ayudar al toro porque es el campo y cuida la naturaleza. Cuida la naturaleza, Luis. Oye, que te espero por Sevilla. Por supuesto que sí. Algarra, señores, nos despedimos. Muchísimas gracias, Luis. Un placer. Pues nada, a tu casa, a 50. Honrado estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos, Puerto Luis. Hasta luego, Manuel. Gracias, bienvenido a todos. Gracias, hasta luego. Acá me flores uno, hasta luego. ¡Archamos corriendo! ¡Adiós! 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 Gracias.